Lo vemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo ¿Por qué se ha pasado? Sintiéndonos la piel Y ahora vamos a cantar Vamos a probar Probar el arte de grabar Bailar con miedo No es bailar Bailar con miedo No es bailar No es bailar Qué bien No es bailar con miedo No es bailar con miedo Gracias.